Hola, buenos días. 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 Mucho tiempo, mucho tiempo, si no, ya no puedes, hasta el año. Ahí está, bien tirado, un listo de las ciudades cordiales. Ahora ha sido los cordiales de toda la colegancia que está haciendo, se presenta por esto el adicto de los 27.645, compadre, compadre, ahí estamos allá de Quilero, Cocodrilo, y el agente reciba a todos los cordiales por ahí, pues, y se me mira alguno, ahí mil disculpas. Es la cosa, compadre, del 73, ¿qué pasa por aquella vista de la sultana? ¡No te compadre! Adelante, con su cambio, siete centros, compadre. ¡No te compadre, vamos! ¡Andas durmando! ¡Andas durmando! ¡Oh, pijaos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Breco! ¡Suscríbete al canal! Con tanta autoridad y toda la cosa, como si apachurrar a gente y todo, nada, nada que ver, ¿verdad? Sí, tengo toda la potencia de la hombre, hasta la que es bueno. Oye, compañero, yo quería hablar contigo, seriamente, y fuera de broma y toda la cosa, ¿cómo ves? Afirmativo, ¿no? Pues aquí tengo yo siempre prendido el Nestel, compare. Márqueme. Bueno, ese es un, le marco a su teléfono que me dio y me manda que ese teléfono no está disponible. Este, el Nestel, pues no, todavía no lo uso yo. Este, todavía no llegan para acá, para el rancho. Entonces, este, no le pueden dar aquí, por aquí, ni por la frecuencia. Este, al cabo, pues es, este, ya sabe de qué pasó con la antena y la pobre, ¿cómo ves? Ah, bueno, pues si quiere que todo, que otras personas lo escuche, pues dime, dígame, por aquí. Primeramente, saludos cordiales, 7-3, antes de que me empiece a golpear. Este, saludos cordiales para su persona, componente, pues, para que se, para que me golpee menos, digo. Este, ya sabe de los mejores deseos, de parte de un servidor y amigo, amigo, soy amigo, ¿eh? Adelante. ¿Cuál 148? ¿Cuál 148? Este requema, de, lo, por ahí, lo, lo estuvo supuestamente, entre paréntesis, checando este, este chavarón que vive allá, por la, por las ocho y cinco, por allá, por abajo, uno que, 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 a ver, la antena, así que, no sé qué. Me trajo uno por la torre y la, y la, y la, y la antro, ¿sí? Una que se había llevado usted, él. Entonces, este, me trajo un radiocito, pero, pues, no, 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 compare, este, ¿qué sabe usted de eso? No. Pues, sinceramente, no sé nada al respecto. Nada, nada, nada. Este, ayer vino, se dio la vuelta, saludó y, y ya, se retiró, dijo que iba a ir con el trivilín. Que se iba a pasar de aquí con la ardilla y luego, eh, se iban a ir a la casa del trivilín por un radio, no sé quién, no sé cuál radio. Que quería un N2, que tenía el trivilín. Quién sabe, a lo mejor ya lo tiene, a lo mejor no sé, no, no, no sé, no sé. No sé cuál radio, no sé si, no, no sé si, no, lo que pasa es que me trajo un radio y ayer, ayer me estuve localizando y, pues, 7, 4, esa radio está quemado. No, no, completamente la salida, no, 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 ya. Sí, cerró tantito, no, que lo conecté y marcó la aguja y todo bien. Pero la frecuencia no tiene nada, este, tiene una pieza quemada, huele a quemar, este, y, pues, la me voy buscando, para decirle que viniera por su radio, para, para, este, este, ¿cómo se llama? Pues, para que se lo llevara a ver qué onda, o sea, que lo ha de lado o algo, pero, pues, no, 7, 4, como que la señal no alcanza hasta el taxi donde anda él. Ay, qué caray, y tú ya lo has escuchado a la, a la, al Requena, y tú le hablas y no te contesta porque no sale tu radio o porque, no sé. Eh, ya le hablé, pero no me contesta el teléfono, o sea, no, no contesta el teléfono, no, no, este, no tiene una huella, como que anda fuera de área o algo, este, pero, pues, igual, y, este, No sé si traiga por ahí frecuencia, bueno, dice que trae un 19 Plus, dice que trae un 19 Plus, dice que trae un 19 Plus de, 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 de 40 canales, pero, este, pues, sí, o sea, de hecho, este, ayer, ayer le marqué otra vez, y le marqué a usted también, y, pues, no, 7, 4. Entonces, este, por ahí, a la noche salía frecuencia, y, 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 y yo yo que, que me andaba buscando y algo, pero, pues, ya no concedimos, no sé si se iría para, para el centro trabajar o algo, y, y, pues, sí. Pero, pues, ahí al rato, a ver si sale, salte, pero, para, para copiarlo, y, y, este, pues, decirle que, que, que venga por, por ese radio, porque, pues, puede decir que por, puro cascadón, porque, no, 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 no. Oye, pues, déjame, déjame marcarle yo a tu teléfono, este, y, ya, a ver si, si tiene normales o tiene interaltas, pues, lo invito en esta frecuencia, y, de ahí, para que te quedes aquí mismo, no, para que me esperes tantito. Ok, 8, nomás.